Y que la prota sea Hada. Imagínate eso. ¡Fabila! Me diré que dar con la ballesta, pero bueno. ¿Dónde estás? ¡No estoy! Estoy oyendo algo explosivo. ¡No lo puedes esconder! Ojalá. ¡Imagínate! Te imaginate. Un juego solo de Hada. Seré la polla. Patadón que le acaba de meter Mi madre Patadón que le acaba de meter Al pobre hombre No estoy, estoy escondido A ver, combinemos Me quedan dos cuchillos Bueno, uno casi ya está en la mierda Tengo una Dos vidas Y puedo crear cositas De momento No me hace falta crear nada Esperemos que dé la vuelta Y que salga CR Y Jill Vamos Me hace 500 Uy Es que me enviolento Sigue, estoy detrás tuya Imbécil Detrás de ti Imbécil No es por nada Pero creo que aquí Aquí hay uno de la motosierra Que creo que es el que está haciendo ruido Creo Ah, no Puede que sí Vaya bienvenida Toma ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Toma A dormir Guau, qué guapo Quita Quita Ala, 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 ala Señora Te doy un poco candente Que guapo Lo del gancho Que guapo Zafiro Que guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué puta chulada Tío, pero que son esos golpes Dios Está Está La hada Va Vamos Uf Va a tope Va a tope Ahora va a tope Ahora va a tope En serio Puede ser el mejor DLC Gracias Ya de empezar Te digo Que es mil veces Mejor Que el DLC De Rose Del Villains O sea Pero Vamos Uf Le da 3000 patadas Este DLC De 3000 patadas En la boquita Una detrás de otra Vale Por allí no puedo bajar Estoy escuchando a gente A ver Hay cositas aquí Ah Ah vale Puedo ir por ahí ¿No? ¿Qué es eso? Ah Mira Anillo con Gema roja Vale Ah vale Pero bajo por aquí No puedo ir para la otra parte Es que vivo gente Quiero matarlos a todos No puedo volver a subir ¿No? Ni con el gancho Ni nada Pues no A ver Poco rey Puedo dar patadas O sea Como así Urraca ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Toma ¿Qué pasa? ¿Quieres más? A dormir A dormir A mimir A mimir Vale 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 Ya tenemos una hierbita Para aumentar la salud La borra de salud Vale Bien Sí, sí Ahora voy Déjame explorar No hay nada Oh Oh Qué elegancia Buah Me quedaba un cuchillo Y en la mierda ¿Eh? 39 Qué quiere Hay bastante público ¿Por qué será que están tan excitados? Está excitado ¿Por qué? La hija del presidente Sin duda Qué terrible coincidencia Considera la aldea infectada Saturación local completa He leído el informe Veré qué puedo hacer Vale Ah Mierda Sí, se ronda cerca de tanto Vale Ya tengo otro cuchillo Porque me da que me va a salir un perro por aquí Como los odio Hello My friend Vale Los que escucho Yo no estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué puedes correr? Pero no te puedes esconder Esta es la cabaña Donde viene Nada, tomo otro cuchillo Sé que estás ahí Esta es la cabaña Donde viene toda la puta peña Mira, la podemos ver mejor Podría disparar desde aquí Y volarlos a todos Que no estoy Que pesado Que he entrado por mí No Toma Este va para la cama No No Toques ¿Vale? Voy a aprovechar Y voy a usar esta Y aumento la salida ¡Vale! Su butamá 1 ¡Ahí va a su! ¡Ahí va a su! No Sex Berlin Ni Ok Ni ¡Para el coño! ¡Hijo de puta! Estoy pensando que estabas abajo. Estoy pensando que estaba abajo el cabrón y mirando allí para abajo. ¡Vamos! 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 Pues vale. Parece que no hay nada más por aquí. ¡Vamos! ¡Munición de rifle! Ok. 20 balas Bueno, voy a esperar Porque si acaso me salen más Ah, yo creo que por aquí no hay No hay enemigos Cerdito Cerdito Ah, hostia, me acabo de dar cuenta Cuando viene el león por aquí Uy Muere Ay, no me das nada Qué puto asco Ah, no, ya está puesto Digo Estoy viendo un montón de animales aquí Que cuando pasas con león por aquí no están Digo Capaz que los matan y luego los ponen aquí No, pero ya están Hay animales muertos ahí Digo, coño, estoy viendo tanto animal por aquí Una jarra Digo, coño, coño Digo, coño, coño Digo, 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 coño ¡Pierda! ¡Toma! ¡Toma! Está bien yo que te pueden levantar. ¡Mierda! ¡Ahora! Voy a crear munición. Cuidado que me está quedando ahí... ...en la mierda. ¡Oh! ¡Cabrona Spiderman! ¡Muy buenas Brian Quintero! ¡Lio! ¡Lio! ¿Por qué no me sorprende? Gracias por entretener al público. A ver si encontramos otro camino a la iglesia. ¿Verdad qué estilazo tiene la cabrona? Esto promete. ¡Toma! ¡A mi Mir! ¿Esto por qué está de amarillo? ¡Ah! ¿Cuántos cuchillos me quedan? ¡Uno! ¡Cállate señora! ¡Cállate señora! ¡No! y su repique. La campana simboliza la llamada de nuestro Señor. Todo el pueblo se congregó hoy en la iglesia para escucharle. Fue tan amable como siempre. Cada vez estamos más unidos a nuestra mente. Más unidos y nuestras mentes se están convirtiendo en una sola. Incluso dijo que los milagros que aquí creamos pronto bendecirán al mundo entero. Cuánta sabiduría, cuánta compasión. Gracias a la benevolencia de nuestro Señor recibiremos la medicina que curará nuestra locura. Me muero por escuchar el replique de la campana una vez más. Yo no lo veo bien. Vale, sería... Las mierdas estas... La otra mierda así... Y eso... De generarlo... ¡Ah, mira! ¿Qué pasa? Me ha llegado a Azule. ¿Podemos permitir que ese culto se... No podemos permitir que ese culto de degenerado haga lo que venga en gana? Vale. Destruyé todo lo... Ahora ya sé... Se ve a Spinella. Vale. A... 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 A mimir, a mimir, vale, vale, entiendo cual es. Pero voy para allá otra vez. Tres de cuatro. Tres de cuatro por ahí. ¿Dónde estás, medallón? No te voy a hacer nada. Ahora te quiero presentar a mi pistola. Mierda aquí. Me falta uno. No estará más arriba, ¿verdad? O sea, el último no lo veo. Bajar no puedo volver a bajar. Yo supongo que tiene que estar en esta área, justamente, los cuatro o cinco. ¡Ah! Hostia, vienen las quinitas, anillos de puta. ¡Cabrones! ¿Qué tiene? No, que estoy medio ciego. Me lo ponen ahí y tal. Vale, a ver. Es este símbolo, ese es el otro y el tal. Tenemos este. Tenemos este. Y tenemos este. Vale. Tres del monstruo que estoy medio ciego, esos números. Que�ava esconder. Yo sé que tengo que ir pa'lante, pero... La curiosidad me puede. El bonero todavía no está por aquí. Creo que se escucha al lío ahí, reventando a tu puto dios. Hay otro cuchillo. ¿Y si puedo de aquí? No, no puedo. Vale. Pues sigamos. 50... Bueno, tenemos 60 balas. No estoy, señora. No estoy. No busques. Ah, me vio. ¡Toma! ¡No puedo caminar! ¡Cuidado, ya! ¡No puedo ser! ¡Cómo es posible! ¡Toma! Venga, ¿qué pasa? Contra mí. ¡Toma! Dios, qué pasada. ¿Cómo reparte la hada? ¿Cómo reparte? ¿Cómo reparte? Un ataúd. No hay cuervos, ¿no? No hay cuervos. Vale. De ATMP ya tengo bastante, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. Aquí hay uno, pero... No da nada, o sea, si te has subido a un sitio muy alto, no... No da nada. Cabrones. De ATMP, ¿cuánto tengo? 110. Bien. ¿La usaremos cuando aparezca un boss o algo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Spider-Woman. Plantada otra vez. Plantada otra vez. Ah, el Louie. Es verdad que habían quedado aquí. Creo que va a necesitar ayuda. Y ahora, el83. Ya está. La campana. Debo ir a... Los invoca. Se lia un villano. Tranquilo, Leo. La primera es gratis. La siguiente cobro. No me hagas esperar, Luis. ¿Termina el capítulo o sigue? Ah, pues sigue, ¿no? Perdimos la señal de Luis en algún lugar cerca del pueblo. No bajes la guardia. Cerca de Méndez, ¿cierto? Tiene una casa allí. ¿Debería investigarla? Hazlo. Yo veré que puedo averiguar. Sabía que sería un problema. Puto Luis. A ver. Combinaciones. Ahí tengo 13 de pólvora. Una granada. Una de luz. A ver si me sale ya el buhonero para reparar el cuchillo. Voy a poder volver para arriba. Pólvora. Es foto de Ashlyn. Encerrarla en la iglesia hasta que sea la hora. Pobrecita. A esta de pit. ¿Por qué? Coño. A ver. A ver. ¿Qué por aquí? Rubí. Está llorando. Está llorando. Está llorando. Está llorando. Aquí. No sé por qué me da. Si. Está llorando. Está llorando. Está llorando. No sé por qué me da. ¿Le han metido una hostia al compañero? Gafas. ¿Cómo? ¿Gafas? ¿Por qué gafas? Gafas de diseño común para uso diario. Exclusivo para venta. Ah. ¿Con la cara? ¿Con la cara para soltar una gafa? Ah, yo creo que no... No sé. No. Nah. Que pues acaso hayan repuesto ahí... ...las cosas. ¿Qué? Eres un poquito sobón, ¿eh? Toma. Te has quedado sin brazo. ¿Qué? ¡Lazo de perra! Putos. ¿Qué coño? Te voy a ver, dixillo. Putos. Una, dos, tres vidillas. Una, dos, tres vidillas. Un sitio peculiar para el negocio. Forastero. Forastero. Sí. Y mira cómo me va. Bueno. Hagamos que nuestro primer negocio sea memorable. Puto buenero. A ver. A ver. A ver. A ver si le pongo esta. Esta. Sería... Dos mil. Dos mil cien. De posión. Bienvenida. Pero mírate, querida. Me han entrado productos nuevos, amiga. Pero mírate, querida. Ya sé que estoy tan buena. Tus tesoros no te servirán mucho en la tumba. Un buen negocio. Especial. Aquí tenemos. Maletines. ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Braceleto elegante. Llave pequeña. Maletín carbón. Maletín quiere decir carbón. Aumenta el recorte obtenido. Tengo siete. Haz tu compra. La mira de la acción será gratis porque hemos invitado. Te lo aseguro. Culata. La mirada acción. La escopeta. Danza cohete. Maletín. Amuleto. Aumenta. Esto es. Voy a comprar esto. Todo tuyo, forastera. Todo tuyo, forastera. Voy a comprar esto. Acumulando por si acaso, sabia decisión. Esta recortada es fácil de manejar. Será perfecta para ti. Enviamos L. Todo el pollo, forastera. La puni set. A ver. Me quedo con la black tie, porque la black tie es más rápida. De momento. Tu dinero está siendo bien usado. Te lo garantizo. ¿Puedo servirte? A ver. Buenas tardes. Bienvenida. Bueno. Una opción interesante. Lo digo en el buen sentido, por supuesto. Si me permites que diga, es un gran trabajo. Tengo una buena selección en oferta, señorita. Bueno, de momento me he quedado así. Bienvenida. Tenemos ya la escopeta. No, no. Asesor rápido. Vamos a poner aquí. Ah, es una cosa. Mejorar. Capacidad. ¿Por qué? Tres balas. Con tres balas no voy para ningún lado. Vale. Ok, ok, ok. Otro spray. Pues mira. La petición de Clemente. Señor, ahora que lo pienso, ¿no le extraña que Isidro me dejara ir? Desde que esa bestia de túnica negra me atacó con algo que aún no comprendo, me siento un poco raro. Veo cosas, visiones. El señor parece como si fuera de otro mundo. Y de repente aparece esa cosa y ahora hay mucho. Siento, señor, se lo ruego, por favor. ¿Es posible escapar de este horror? Uy, es lo que le está pasando a Adam. Yo creo que la infectó con su sangre o lo que fuera aquella mierda. Ya está toda drogada. Ya está toda drogada. 45. ¿Por qué me lo dejo? Primero una cosa. A ver, aquí tiene que estar la máquina de escribir, ¿no? ¿Por qué no darte un homenaje, querida? Eh... A ver, ¿dónde hay que ir por... los maletines? Qué verdad, ¿dónde...? ¿Aquí no hay pa... aquí no hay pa guardar o qué? Oh... Llevas el hedor de la batalla, querida. Perdona, ¿estás diciendo que se escape esto? Mmm... Maldito. Pues no sé dónde hay una caja de... una máquina de escribir. En disculpa. Oh, la droga. ¡Drogadicción! ¡Drogadicción! No vas a besar el que me vayas, ¿eh? No vas a besar el que me vayas, ¿eh? De pie de ataque, si poseo un sustituto... Ah, vale, hostia. Estoy apretando el de esquivar. No me engañes, eh. No me engañes. No me engañes. No me engañes. Ah. ¿Qué pasa? ¿Vas para el carajo o qué? Seguro que no. ¡Hala! ¿Qué pasa? Ya, es que me da... Dale en el suelo y me da a mí. ¡Eh! ¡Hala, bro! Oye, eso no vale. O sea, me da la copia y me da él. O sea, se supone que uno puede ser el verdadero. Es la escopeta. Te puede ser un poco de la mierda, tío. ¿Tú crees? ¡Hostia! ¡Ostia! Vale. Toma, rebate. Eso, eso, no lo puedo. Coño, por fin. Te vas un poco a la mierda. ¿Qué me está pasando? Está drogadísima. Y hemos gastado un montón de vidas. No es por nada. Muy buenas, Mario Antonio González. ¿Cómo va ese juego? Está muy chulo el DLC. Está muy chulo. Muy chulo. Ah, si encuentro algo por aquí. ¡Salud! ¡Salud! Para nada. O sea, lo y munición. Toda la munición de TMP que tenía se la ha fundido el bicho de mierda ese. Hablando de TMP. ¿Ve? A ver. ¿Ve? Aquí me mata. En serio, ¿me podés dar con algo? Gallinita, dame un huevito. Tengo que al final gastar una hierbita. Voy en la mierda. ¿En serio no me sale ninguna hierba ni nada? Podéis ser un poquito más hediondos. Nada. Nada de nada. Nada de nada. Pues nada. Gallin... Bueno, tú eres un gallo. Botella de perfume. ¿Qué? Me quedan dos. A ver, si o si tengo que curarme, pero... A ver si me sale un spray o una hierba roja para curarme del todo. Estaría muy bien. Más de escopeta. ¿Y el buen héroe me venderá otro spray? No creo. Está... Río, un puto gordo. ¡Ah, mira! Toma, hierbita. Vale, a ver si... Tengo suerte... No creo que me... No creo que me venda más, pero... Por probar. Puedo sentirlo. ¡Ah, me muero! Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Nah, no me venden más. Me muero. Ah, si había una máquina escribida aquí. A ver, maletín. Vamos a cambiar de maletín y para que nos salga más recursos, equipamos los amuletos para crear más munición de pistola y de su fusión. Vamos a guardar. ¡Ah, me muero! ¡Me muero! Una yermita roja. Por caridad. Me brilla. ¡Fui! Por caridad. ¿Va la escopeta? Voy a pasar. No. Gracias. Estoy a dieta. ¡Ah! ¡De acuerdo! Granada. Bueno, he guardado. Si me sale un enemigo y me mata, pues... Pues nada. Primero quiero mirar. ¡Oh! Gallinita, dame un huevito. Perra. Ahí puede que me salga. Brasal de oro. ¿Vale? Un huevito, por favor Gallinita Ay, gracias Gracias, te quiero mucho, gallinita Ah, ya me siento mejor Pero coño, tanta gallina, tanta gallina Ni una me dan un huevo A ver si los demás han puesto huevo Debo aprovechar Huevito Oh, gracias Gracias Huevito Huevito Gallinita Un huevito ¿No? Perra A ver Bueno, me la tengo, la saldo al tope Huevito ¿Es una gallina o un gallo? Huevito Huevito Esa es el gallo Yo creo que estoy pidiendo ya demasiado, ¿no? Ah, perro Huevito Nah, esta ya no da más No es nada Bueno He tenido suerte No he podido recuperar toda la salud sin gastarla, ¿verdad? No 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 O sea, ¿para dónde tengo que ir? Esta parte está bloqueada O sea, tengo que ir para allá ¿No? O sea, claro, tengo que ir a la casa de Méndez Pues Pues vale Gallinita, un huevito No Huevito Parece que no Ya las dejo en paz Es que el bicho de mierda ese Dios Debería estar cerca Que los ataques, no sé cómo más o menos esquivarlos O sea O sea, crea una lanza La golpea en el suelo Y me da miedo Ah Qué guay Leon Tu sangre ha aceptado el regalo Oh Para arriba Un regalo En mi sangre Ah si Boom Y salta Ballin Fin de capítulo Vale Next El segundo Bueno Ahora que el segundo Ha sido bastante largo Después dará Un regalo